Yo te quiero mi chonguina, yo te adoro más dormido Porque eres un locura, soñadora colegiada Porque eres un misterio, porque yo sea tu chonguina Espérame que te ruego, espérame colegio Por Diosito te lo juro, dame rame tu cariño Por Diosito te lo juro, dame rame tu cariño Yo te quiero mi chonguina, yo te adoro más dormido Porque eres un locura, soñadora colegiada Porque eres un misterio, porque yo sea tu chonguina Espérame que te ruego, espérame colegio Por Diosito te lo juro, dame rame tu cariño Por Diosito te lo juro, dame rame tu cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!